Un saludo compañero, en este caso tenemos un Samsung i9082 que llega con la siguiente falla Este teléfono no enciende y cuando conectamos la fuente de alimentación nos marca un consumo demasiado alto Ahí ustedes pueden observar que marca 2000 mAh, lo cual está consumiendo todo lo que está entregando la fuente Ahora, esto si yo reviso entre los fines de la batería para ver si es un corto directo Vamos a ver, acá analizamos Que me está marcando Un corto entre el positivo y el negativo, pero vamos a hacer acá un pequeño descarga Una pequeña descarga de los condensadores Para ver si nos sigue mostrando igual, ahí nos muestra lo mismo Ahora, como este consumo está en alto, algún sector se tiene que calentar o aumentar la temperatura Cuando yo lo conecto, yo veo que este sector de acá es el que más se calienta ¿Qué tengo que hacer? Saber cuál de todos los componentes que están ahí es el que está generando ese consumo más efectivo Aplicó flux, aplico flux sobre ese sector y encuentro que este condensador es el que más se calienta Entonces vamos a ver si de una manera rápida y efectiva vamos a lograr dar solución a esta falla Entonces tengo acá el condensador que es el que me está dando más temperatura Lo vamos a retirar y si efectivamente es ese ya tendríamos solución en este caso No siempre es así de fácil, tengo uno que tiene casi un comportamiento similar Pero que en ese caso es el administrador de voltaje el que está en corto Ahí ya lo retiré a un lado Vamos a prender acá Efectivamente una ya no me marca el consumo Y nos debería encender, vamos a ver si esto es así Vamos a analizar si nos enciende el teléfono Ahí lo vemos ya encendiendo perfectamente Después de que tenía un corto bastante alto Y que ya lo habían descartado en varios locales Simplemente con una buena herramienta para el diagnóstico Hemos podido determinar y con una técnica que ya la hemos explicado mucho en el canal Saber que sector era el que está en corto Ahora simplemente lo que tengo que buscar es ese valor de ese condensador O reemplazarlo por uno de otra o igual Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles ¡Gracias!